En la agencia de Cubataxi del territorio se dieron cita a choferes profesionales y agentes del tránsito para celebrar 58 años de la Jornada Nacional por la Seguridad Vial. Con el lema Conducimos por la Vida y en reconocimiento a la labor desarrollada por conductores de diferentes empresas y organismos en el enfrentamiento a la COVID-19, el espacio fue propicio para estimular a esos hombres y mujeres que transitan día a día sin descanso y proporcionan bienestar y seguridad a su paso. No hablamos del tema de tránsito, siendo esto un tema multifactorial en los diferentes matutinos, los despertivos y hacer conciencia a nuestros conductores de lo lamentable y perjudicial que resulta un accidente en la vía pública. En la ocasión se reconoció a todo el personal que apoyó el enfrentamiento de la pandemia de la COVID-19 en nuestra provincia. Asimismo, destacados trabajadores del sector recibieron la madalla José María Pérez Capote por su contribución e incondicionalidad a las tareas de impacto en nuestra sociedad. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.